Tremendas declaraciones dio el actor Héctor Bonilla en contra de los medios de comunicación cuando le cuestionaron por su estado de salud, asegurando que solo les interesa generar morbo respecto a dicho tema. Es patético que lo único que les interese a gran parte de la prensa es preguntarme si me voy a morir. Es muy chistoso porque es cuando es una noticia, ya muerto se les olvida. Pero hay dos cosas que le importan a la prensa amarilla, que es que se vaya a morir una persona o que haya una infidelidad entre dos famosos, hasta allí les dé el cerebro. Pero a esa gente que está esperando con morbo saber si me voy a morir o no, no me importa comunicarles nada, porque simplemente morbo. O sea, yo puedo responder de lo que sea hacer frente a una cámara o en un escenario y ahí sí platicamos de lo que quieran. Sin embargo, el que se negó a platicar con la prensa fue el actor Alejandro Camacho, quien al ver a todos los medios de comunicación que lo esperaban, emprendió rápidamente la huida, escondiéndose dentro de una papelería. Con imágenes de Enrique Patrona, información de Quique Navarro, La Cuchara.